hola muy buenas señores estamos en un nuevo vídeo de taller olivar a sport estamos aquí con una caja de cambio de sea auténtica sea cinco velocidades que me ha traído david de basa y bueno explico que ya hice hace tiempo ya el primer vídeo ya tenemos las piezas porque teníamos fundido lo que es el apoyo y la quinta velocidad por eso se había gripado y se había quedado como en directa qué quiere decir eso que aunque de sembra gara siempre estaba pillada la quinta entonces hacía funcionar los cambios más altos aquí aquí donde está ahí está gripado y bueno esta es la pieza el apoyo la quinta aquí tenemos el nuevo digamos que es uno recuperado usado que me ha traído y bueno tampoco es de la misma es la misma relación de marcha pero bueno a ver lo que hacemos ahora voy a mostrar qué trabajo tengo que hacer en el eje para que entre porque el eje también estaba gripado hemos tenido que tornear lo sacarlo lo hemos torneado y estamos ahora si estamos ajustando lo bien para hacer una caja bien rápida una caja arrimada y una caja que funcione perfectamente bueno aquí tenemos por ejemplo lo que es el apoyo y el piñón el piñón de la quinta con el síncrono bueno pues este es el que ha traído y este voy a explicar dónde estaba gripado no sé si puede ser bueno ahí se aprecia de dónde está el gripaje y el color quemado esto es porque esta caja la han desmontado y anteriormente y no tomaron bien las medidas no acoplaron por ejemplo otra medida que les falta es una arandela aquí que ya bueno yo tengo aquí arandelas de compensación estarán de lava aquí también y detrás que la que acopla el piñón para que no tenga holgura y trabaja el cojinete fuera y el eje fijaros el eje lo que he tenido que tornear lo he tenido que hacerlo un granallado y tornearlo para que entre esto va aquí para que entre el apoyo no hay ahí tiene que estar ajustado pero no tiene que griparse bueno pues entonces señores como siempre digo seguimos trabajando bueno pues ya compensamos la arandela le hemos puesto una arandela de compensación y compensamos la holgura axial que pueda tener el digamos el tren fijo de piñones cuando uno pisa el embrague no ahora si va bien y ya con el eje torneado fijar como se nota que se ha torneado aquí no y aquí se ha torneado todo esto señor es un trabajo totalmente artesanal es un trabajo que hay que hacerlo con el torno y demás y mucha lija a mano pero bueno es lo que hay si queremos recuperar una caja que ya cuando esto la tengo que volver a desarmar todo limpiarlo todo muy bien y empezar a montar toda la piñonería en esta preciosa caja bueno señores seguimos trabajando con la caja de david de basa y bueno ya lo como como he puesto en los vídeos anteriores se ve bueno hemos tenido que hacer el tema de la del ajuste del eje ya hemos torneado lo que es el eje ya funciona todo bien como había dicho antes bueno tenía un cojinete empotrado porque tenía la quinta empotrada la los casquillos y se puede ver los casquillos eso tiene que tener unas entradas de aceite y fijar como está gripada y bueno que hemos hecho porque las cajas de esto es una caja de sea las cajas de sea son muy complicadas de conseguir entonces david me ha buscado un piñón que ha comprado de segunda mano porque es que no hay piñones de esto en este momento entonces varía un poco la relación final de la quinta pero bueno hemos podido armar la caja entonces ahora mismo la tenemos bueno lo que es todo presentado ya funciona desbloquea bloquea bien lo que son los sincro así que seguimos trabajando y la seguimos montando bueno señores ya estamos con el montaje tenemos la horquilla de la tercera y cuarta bueno tenemos aquí con un poco estaba bueno un poco no está bastante desgastada entonces vamos a poner una que no tiene desgaste ya tenemos todo esto provisorio ya le hemos metido los bloqueos y falta lo voy a presentar todo veo que funcione lo hago entero lo en graso y pasamos a la parte de pintura y armarlo todo ya completo bueno señores para compensar porque al final tuve que he tenido que hacerla el soporte de la quinta lo que es el buje de la quinta entonces lo hemos hecho le hecho la arandela más pequeña para que quite holgura axial no ahora bueno vamos a probarla a ver qué tal va bueno ya hemos torneado la arandela para compensar el cojinete trasero de la carcasa y esto es un acero bastante duro se ha quemado un poquito y bueno vamos a ver esto lo que queremos lograr la distancia que hay para sostener la bola en el en el marranillo digamos bueno el taquímetro esto lo que tenemos que lograr ya lo tenemos tenemos también todo torneado todo armado y todo bien armado ahora tengo que limpiar todo digamos desarmar limpiar todo pintar y seguir armando bueno señores ya tenemos montado toda la parte de arriba lo hemos engrasado la parte ya de los selectores tenemos ya lo yo lo hago con silicona y bueno y todo limpio que ya vamos a comenzar a lo que es poner la tapa la tapa de abajo y darle ya por el último el pintado ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.